¡Suscríbete al canal! 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 ganar a pesar de mi voluntad, ya nada me importa, hoy sé que voy a ser campeón mundial, después de esto no sé qué va a pasar o cuánto me dura esta dicha, he sabido de grandes campeones mundiales y leyendas que después de ganar el campeonato mundial dejan este mundo, casos donde sufren accidentes automovilísticos, acaban en prisión para finalmente quitarse la vida y demás circunstancias que hacen que partan y que ya no estén aquí en este mundo, me pregunto si esos campeones vieron lo que yo o pasaron por esto que les cuento, de lo único que sí sé y estoy seguro es que tengo mis días contados y que jamás en la vida debí desear ser campeón del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!